Después de 20 años iba a ver a mi hermano por primera vez Dejé el campamento y comencé a caminar desorientado, sin rumbo, afligido, clamando a Dios por misericordia Dios, Dios mío perdóname, no soy justo ni digno de tu favor, pero te imploro que me liberes ¿Quién eres tú? ¡Espera! No puedes irte ahora, bendíceme por favor, te lo pido Te lo pido, bendíceme por favor, te lo pido ¡Te lo pido, bendícule, bendícule, bendíme, 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 bendíme Dejadida, bendíme, bendíme No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Déjame ir. Ya es de día. No te voy a dejar ir mientras no me bendigas. ¿Cuál es tu nombre? Jacob. Ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque como príncipe luchaste con Dios y con los hombres, y prevaleciste. ¿Y tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Dímelo, lo imploro. ¿Por qué preguntas por mi nombre? Yo soy Dios Todopoderoso. Sé fecundo y multiplícate. Una nación y multitudes de naciones saldrán de ti, y reyes procederán de ti. La tierra que es de Abraham tu abuelo, y de Isaac tu padre, te la darán a ti y a tu descendencia.